Música 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 Que guapo que tengo ¿Quién soy? 2.0 Es programa nuevo, elegante, dinámico, espectacular Con una producción La producción más bien Santiago Baitán ¿Qué va a ser? Llámalo a Riala que te enseño No, muy bueno, Santiago Baitán ¿Quién soy? Sí, no lo dudes, señora No lo dudes, dígalo ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Sabes quién sos vos? ¿Quién soy? Sos el burro, sos un burro Pero callate, marmota Hurón Yo soy el cómico número uno Soy Alejandro Vega Y aprende vos a contar chistes Como contaba José Marrón Aprende, mirá, escuchaste chistes Espectacular ¿Sabías? ¿Sabías, José Alberto, que se murió el bombero? Se murió el bombero ¿Y en dónde lo velan? En la capilla ardiente No, no tienes perdido Aprende, tontón Capilla ardiente, capilla ardiente ¿Qué capilla ardiente? Vos vas a arder en el infierno Que sos tan mal actor ¿Por qué no mirás un vídeo de Fernando Esteso? Que ese es un buen actor cómico ¡Brutus! Mirá, la primera vez que hiciste reír una persona Y la única vez que se reía una persona Fue cuando te desnudaste Adelante de tu mujer La noche de la luna de mierda Aprende a contar un chiste Te voy a contar un chiste espectacular Un chiste Un chiste de bosques argentinos Te voy a contar un chiste Mirá, escuchá Escuchá lo que dice Mirá No, no es de bosques No, no es de bosques Está en un bosque Un señor que está en un bosque con un amigo Dice ¿Qué vas a hacer mañana, Manolo? Dice Mañana me voy a comprar gafas Me voy a comprar antiojos Ah, y después Y después Veré Soy un junio, un genio, un genio ¡Que viva España! Envidiosos nosotros estamos encima de Argentina Un poeta la bautizó Con el nombre de Argentina Un sol de trigo Ilumina argentino Argentino Hasta la muerte, gallego Me mandaste a ese ejército Escuchá, me se entiendieron los submarinos Porque le dejaron las cotillas abiertas Porque tenían calor Los misiles eran Los misiles eran Los misiles eran El supositorio No se preocupen Mañana más Yo 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 Tengo Gracias.